¿Qué es la Federación de Asociaciones Vecinales de Linares? Mujeres vecinales que tienen para trabajar por la igualdad y concretamente contra la violencia a las mujeres. Inauguran el día 20 de noviembre y que se extiende a lo largo del día 21, 23 y 27. El taller es contra la violencia no solo en noviembre, es el nombre, y lo que pretenden es formar a mujeres, mujeres o hombres, formar a personas que estén concienciadas y sensibilizadas con la lucha contra la violencia de género, formarles para que colaboren, para que sirvan de enlace y de papel un tanto mediador en cada uno de sus barrios y puedan echar una mano en los casos que conozcan o los casos a los que acudan a esas personas de violencia de género. Como os digo, el taller se inaugura el día 20 y es 21, 23 y 27 de noviembre en lugares de la Federación Imilce. Otra de las actividades que hay previstas, que también se va a celebrar allí en la Federación Imilce, en la calle Pintor el Greco, lo organiza la Secretaría de Igualdad del Partido Socialista Obrero Español y Juventudes Socialistas y será una charla informativa que con el nombre de En la lucha contra la violencia machista, ni un paso atrás, pretende precisamente informar a todos los vecinos y a todas las vecinas de Linares, a todas las personas que quieran acercarse, sobre cuáles serán esas consecuencias de la reforma local, concretamente cómo afectará en el municipio de Linares en lo que se refiere a las políticas de igualdad. Sería el día 21, como os digo, en la Federación a las seis de la tarde. El día 22 también el Partido Socialista pondrá mesas informativas en las zonas más céntricas de Linares, en el pasaje del comercio, en el paseo de Linarejos por la mañana y por la tarde, también con ese fin de informar y sensibilizar sobre la violencia machista y sobre las consecuencias que va a tener, esperemos que no, pero que amenaza con tener esta supuesta reforma de la Administración local en las políticas de igualdad. El día 25, que es el día grande, por decirlo de una forma, el día más significativo, tenemos varias actividades. A las 10 de la mañana, un pleno institucional en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. A las 10 y media, como ya viene siendo tradición, porque es una actividad muy, muy demandada y nos alegra muchísimo, será el pleno infantil. En esta ocasión participan más centros que no han participado en otras ocasiones, pretendemos siempre que vayan alternándose y que no sean los mismos centros de Linares. En esta ocasión, como os digo, serían Arrayanes, Safa, San Joaquín, La Presentación, San Agustín, Inmaculada Concepción, los que participan en el pleno infantil, que, como sabéis, por una hora prácticamente son los niños y las niñas de estos centros los que toman el relevo con nosotros y hacen de concejales, concejalas, alcaldesa o alcalde, no sé exactamente quién ocupará ese puesto, interventor, etcétera, y hacen mociones, propuestas de cómo ellos intentarían luchar contra la violencia de género en nuestro municipio. Es una actividad que tiene una importantísima carga pedagógica porque es una experiencia que no olvidan y, además, para poder preparar ese pleno, previamente están en clase con sus maestros y con sus maestras trabajando el tema que es lo que buscamos. Entonces, estamos directamente con esta actividad trabajando un elemento fundamental como es la prevención y la sensibilización con los más pequeños. Y, posteriormente, a las once y media, y aquí quiero insistir en la participación a toda la ciudadanía, vamos a hacer una marcha, os suena seguro el millón de pasos, que es una campaña que se está haciendo desde Salud. El distrito sanitario está realizando actividades que, con diferente temática, lo que pretenden es que la gente ande y sea una actividad saludable, al mismo tiempo que se reivindica o se visibiliza diferentes aspectos de la vida de la ciudad. En este caso, la marcha va a ser un millón de pasos por la eliminación de la violencia machista. Entonces, pretendemos que sea una marcha multitudinaria en la cual ya tenemos constancia de que van a participar numerosos, muy numerosos, colectivos de todo tipo de la ciudad, asociaciones de todo tipo y también queremos que toda la ciudadanía también participe. Saldremos del paseo de Narejos a la altura de la estación de Madrid a las once y media y recorreremos el pasaje del comercio hasta llegar al ayuntamiento de Linares, al plazo del ayuntamiento. Allí terminará esa marcha en la que, insisto, es importante, muy importante, que todas las personas que puedan, no solamente las que pertenecen a estos colectivos, participen. Vamos también a movilizar asociaciones de mujeres, asociaciones vecinales, centros educativos, ya nos han confirmado que van a participar muchos, pero cuanta más gente haya, muchísimo mejor. Por la tarde en el Partido Popular también hay entrega de premios para el certamen que ellos hacen literario. Y el día 27, de cinco a ocho y media, serían las primeras jornadas sanitarias que se hacen organizadas organizadas por la Concejalía de Igualdad, junto con el Área de Gestión Sanitaria de Jaén Norte, del Servicio Andaluz de Salud. Y son unas jornadas que, bajo el título de la Intervención Sanitaria en la Violencia de Género, pretenden intensificar o profundizar en la formación que el personal sanitario, especialmente el personal sanitario de atención primaria, que es el primero, no válgame la redundancia, que atiende a las mujeres, o a los hombres, pero especialmente a las mujeres que puedan tener alguna sintomatología característica de la violencia de género, lo que se pretende es que este personal sepa distinguir esas señales, sepa distinguir bien esas señales y esos síntomas, y sepan cómo actuar ante esa situación y ese problema. Profundizar en ese sentido. Ellos ya tienen un protocolo elaborado, pero necesitan más formación porque es un tema complejo y delicado. Entonces, vamos a organizar, como os digo, esas jornadas que se desarrollarán el día 27. Y el día 28, por último, en el Hospital de San Agustín, en el mismo hospital, en el Salón de Actos. Y, por último, el día 28, en la Capilla de los Marqueses, la Área de Mujer de Izquierda Unida y la Secretaría de Mujer del Partido Comunista de Andalucía organizan el tercer encuentro de lectura de textos literarios contra la violencia de género. Como veis, una vez más, son muy numerosas las actividades. De una forma u otra, prácticamente todos los colectivos participan. Hay incluso más actividades que hacen algunas asociaciones vecinales. La mayoría y el Consejo Local se suman a las que organizamos desde la institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!